El Lente Nocturno cumplió una cita en el Parque de los Niños con todas las personas amantes de la bicicleta. Estuvimos en el ciclopaseo que organizó el Inderbu y hemos preparado para todos ustedes la siguiente nota. Los disfraces esta vez se tomaron las calles de la ciudad de Bucaramanga con el ciclopaseo nocturno. Ahí vamos, ahí vamos, saluda Leo. Ya que la ciclorruta dejó que sus participantes tuvieran una buena excusa para disfrazarse en compañía de familiares y amigos, recorriendo las calles de la ciudad, haciendo ejercicio y fomentando los hábitos y estilos de vida saludables. Siempre salimos cada ocho días por salud. Es bueno para el medio ambiente. Lo hemos hecho todos los años. Incentivar al deporte y disfrutando de montar bicicleta disfrazados en este mes de Halloween. Hay que salir en la noche a hacer deporte, además con el calor que permite Bucaramanga y con la gente chévere que entiende que la vida es sabor. Y aunque hubo muchos conductores de bicicleta disfrazados, de personajes favoritos, los que no necesitaron disfraz fueron los amigos de las sillas de ruedas, que no presentaron ninguna excusa para participar. Ellos parecían no tener alguna discapacidad, pues se sumaron al ciclopaseo siendo reconocidos por todos como unos verdaderos superhéroes. Pero es que era como una reunión de la Gran Liga de la Justicia, porque también aparecieron los soldados de nuestro ejército nacional. Para más que empujarlos, apoyarlos en su recorrido por las vías de la ciudad. Que salgan de sus casas, de esas cuatro paredes, que nosotros no tenemos discapacidad. Tenemos una deficiencia física, pero con el apoyo y la colaboración de todos los deportistas podemos salir adelante. Estamos demostrando que sí somos capaces en este ciclopaseo. El deporte es parte de nuestra rehabilitación y gracias a Dios por este paseo incluyente. La salud es muy importante y se distrae uno a algo diferente. Es mi primera vez que vengo a esta actividad porque nunca había venido. Debemos reconocer que ya es común observar el aumento de número de personas que han adoptado la bicicleta como su medio de transporte, recreación o deporte. Para muchos de los bumangueses, los ciclopaseos nocturnos que organiza el Inderbu se han convertido en la mejor forma de adoptar la práctica de la bicicultura. Lo malo, la falta de cultura de algunas personas, sobre todo los conductores de taxis, que no respetan a las personas de las bicicletas. Y lo bueno, pues que esta bicicultura se está tomando cada vez más la ciudad de Bucaramanga. Nosotros estaremos con nuestro lente nocturno patrullando durante este fin de semana para traer el acontecer del área metropolitana. La cámara de Alexander Pavón, este fue un informe para Oriente Noticias de Yair Lagos.